Hola Lockport! Young Hearts for Life se complace en ofrecer a estudiantes de segundo, tercero y último año de Lockport Township High School en East Campus un examen de electrocardiograma gratuito que salvará vidas el jueves 8 de septiembre de 2022. Todos en LTHS invertimos mucho tiempo, esfuerzo y recursos en la planificación y ejecución de este evento. Nuestro objetivo es evaluar a estudiantes como yo y con su ayuda podemos hacerlo. Estamos buscando más de 200 voluntarios para ayudar a ofrecer este examen que puede salvarles la vida a mis compañeros de clase. También necesitamos su ayuda para registrar a su estudiante para proporcionar un electrocardiograma gratuito. Les agradecemos de antemano que compartan esta información y oportunidad a sus amistades y familia. Para ayudar al evento e inscribirse como voluntario, necesitamos que todos sean mayor de 18 años y necesitará su licencia de conducir para completar el registro. Todos los voluntarios deben estar evaluados para ser elegibles para estar en nuestro edificio escolar. Los voluntarios deben registrarse para una sesión de capacitación o actualización el 7 de septiembre. La información para inscribirse como voluntarios e inscribir su estudiante y los horarios están disponibles en la página de internet de la escuela que es www.lths.org. Gracias nuevamente por tomarse su tiempo para inscribir a su estudiante y ser voluntario para el beneficio de estudiantes del distrito 205. Esperamos trabajar con ustedes.